El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Rodríguez Luna, dio a conocer que el sector avala la participación del gobernador Adán Augusto López Hernández en asistir ante los diputados locales y responder las dudas que tengan, como parte de la glosa del primer informe de gobierno, el cual calificó como un ejercicio democrático. Añadió que esta disposición refleja los nuevos tiempos y muestra un verdadero diálogo con las diversas fuerzas políticas, además de esperar sinceridad en lo que expongan los titulares de las dependencias a comparecer. Consideramos que es un ejercicio democrático, yo creo que de los nuevos tiempos que se están viviendo, o sea que permita tener ese diálogo con las fuerzas políticas, yo creo que es un tema que se debe valorar y sobre todo respetar también, porque le da posibilidad de abrir un diálogo que puede ser franco y que debe ser constructivo, yo creo que es lo que el sector empresarial debe de asumir. Sin duda, Adán Augusto, el gobernador está mostrando un gran calado, un gran constitucionalismo y una actitud democrática que creo que es de los nuevos tiempos. La sinceridad, explicar lo que está ocurriendo realmente, yo creo que eso es lo que a los tabasqueños nos interesa, conocer toda la sinceridad de la información, de los datos, de cómo estamos, porque bueno, es importante conocerlo porque es de donde vamos a seguir avanzando. António Guillén Camaro Arafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.